¡Únete a la familia Kids Heart! ¿Me ayudarás a hacer mis deberes, Kia? ¡Tofú! ¡Ya es hora de cenar! ¿Y aún no has terminado tus deberes? Espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta. Los haré después de este programa, Kia. Pero por favor, ayúdame. Así puedo terminar pronto. Has estado mirando la televisión todo el día. Deberías levantarte y hacer tus deberes primero. Me ha dolido la mano desde esta mañana. Estoy descansando un poco. También, querida hermana, ¿traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación? Excusas y más excusas. Debería saber bien sus prioridades. ¡No, no, no! ¡Oh no! ¿Dónde está mi libro? ¡No lo encuentro aquí! ¿Lo olvidé en la escuela? ¿Qué le diría a mi maestra en la escuela? Deberías ser más responsable Tofu, eres un niño grande ahora. Igualmente, completa el resto de tu tarea al menos ahora, y sé más cuidadoso de ahora en adelante. Bueno Tofu, voy a contarte una historia. En una tierra lejana vivía un amable y trabajador comerciante. Principalmente negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo. El comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. ¡Ey, déjame cargar estos sacos! ¡Y vamos al pueblo que está al cruzar el río para vender esta sal! ¡Estoy muy cansado hoy! ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día, pero no, ¡debo cargar estos sacos de sal y moverme! ¡Vamos caballo! ¡Empieza a caminar! ¡Cruza ese puente! Mientras tanto, buscaré algo de comida para mí. El caballo estaba cruzando el río. De pronto, se resbaló y cayó al agua. Como estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda, la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua. Cuando el caballo salió del agua, los sacos en su espalda estaban más livianos. El caballo pensó para sí. ¡Wow! ¡Parece ser una buena idea! Cada vez que me sumerja en el agua, la sal se va a disolver y mi carga será menor. ¡Debería hacerlo más a menudo! ¡Espero que mi dueño no esté mirando! Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal, pesaba sólo la mitad de lo que había cargado. Creyendo que había sido su equivocación, vendió la sal que le quedaba. Y volvió a casa con su caballo. La mañana siguiente, cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal. Y comenzó a empacar su comida. El caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él. Y llegó hasta el puente. Debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue. ¡Vamos! 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 El comerciante estaba muy confundido. Porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días Y así los sacos se ponían más livianos Un día el comerciante siguió al caballo Escondiéndose entre los arbustos Para su sorpresa descubrió el nuevo truco del caballo ¡Oh! ¡Eso es muy astuto! Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso Así, al día siguiente, en lugar de sal El comerciante llenó los sacos con algodón Y los ató a la espalda del caballo Como ya era su costumbre, el caballo se lanzó al río a propósito ¡Oh no! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh! ¡Me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón Se empaparon con el agua y estaban más pesados El caballo se sumergía una y otra vez en el agua Pensando en disolver la sal de alguna manera Pero todo fue en vano Buscó la manera de salir del agua Y cruzó el puente Se sentó en el suelo Jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados El comerciante se reía de él y le dijo Caballo, yo soy tu dueño Este es tu trabajo Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo No invento excusas o busco trucos para engañar a otros Y evadir mi trabajo Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo El caballo aprendió su elección Y nunca más trató de evadir su trabajo ¡Qué sabio comerciante! ¿Verdad, Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano Pero, hey, veo que está perfectamente bien Quizá olvidaste el dolor que tenías Kía, nunca tuve ningún dolor Solo quería estar sentado viendo el programa Hoy fui yo el caballo perezoso Lo siento, Kía Estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana Toma, aquí están tus libros Yo también fui el comerciante hoy Solo quería que aprendieras una lección Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo Y sí, te ayudaré a hacer tus deberes Oh, gracias, Kía Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido No quiero ser nada perezoso Siempre terminaré todo mi trabajo Antes de hacer algo más Te lo prometo ¿Qué estás tratando de hacer, Tofu? Quiero agarrar los mangos de este árbol Pero el esfuerzo es totalmente inútil Eso es porque los mangos están demasiado lejos Y las piedras son muy pesadas ¿Y qué debo hacer entonces, Kía? De verdad quiero esos mangos Ja, ja, ja Déjame contarte un cuento Los tres cerditos Había una vez Una mamá cerdo Y tres pequeños cerditos Un día Mamá cerdo les dijo Date a noñadad para construir Sus propias casas El primer cerdito Hizo una casa de paja Y dijo Ahora el lobo Ahora el lobo ya no puede atraparme Para comerme El segundo cerdito Hizo su casa con madera Más fuerte que la del primer cerdito Y dijo Ahora el lobo ya no puede atraparme Para comerme El tercer cerdito Hizo su casa con ladrillos Fuerte que la casa del segundo cerdito Y dijo Ahora el lobo ya no puede atraparme Para comerme Al día siguiente El lobo llegó a la casa de paja Tocó la puerta Y dijo Cerdito, cerdito Déjame entrar No te dejaré entrar Dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré Hasta derribar tu casa Dijo el lobo Así que sopló Y sopló La casa de paja Se vino abajo Y el lobo Se comió Al primer cerdito Luego El lobo Llegó a la casa De madera Tocó a la puerta Y dijo Cerdito, cerdito Déjame entrar No te dejaré entrar Dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré Hasta derribar tu casa Dijo el lobo Así que sopló Y sopló Y la casa empezó a deshacerse La casa de madera Se vino abajo El lobo Se comió Al segundo cerdito Al día siguiente El lobo Llegó a la casa Hecha de ladrillos Cerdito, cerdito Déjame entrar No te dejaré entrar Dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré Hasta derribar tu casa Dijo el lobo El gran lobo malo Sopló y sopló Para tratar de derribar la casa Pero no pudo Siguió intentando por horas Pero la casa Era muy fuerte Trató de entrar por la chimenea Pero el astuto Tercer cerdito Calentó una gran olla de agua Y la puso debajo de la chimenea El lobo cayó en ella Y murió Así que el tercer cerdito Logró escapar de las garras del lobo Sin usar armas Sino con su inteligencia ¿Podrías tú hacer lo mismo? ¿No? ¿No? ¿Qué te pasa, Tofu? No puedo dormir. ¿Un cuento te ayudaría a dormir? Sí, eso creo. El patito feo Cerca de un hermoso estanque, vivía una linda pareja de patos. Estaban muy emocionados porque pronto sus bebés saldrían del cascarón. El papá pato estaba tan ansioso por ver a sus bebés que todo lo que hacía era vagar nervioso de aquí para allá. De pronto, escucharon unos dulces graznidos que venían desde el nido. Y el papá pato fue deprisa al nido a echar el primer vistazo a sus bebés. ¡Oh, Dios mío! ¡Son tan adorables! De repente, un graznido ronco salió por debajo de mamá pata. ¡Eres muy feo y pálido! ¡Tú no puedes ser nuestro hijo! Papá pato y mamá pata, junto a sus cuatro bebés, se fueron nadando. Lejos del patito feo, quien se quedó atrás, consternado y solito. El pobre patito no sabía que estaba mal con él. Se mira sus alas, su pico, sus patas, pero todo luce bien. De pronto, se da la vuelta y ve su reflejo en el estanque. Y lo que ve, lo decepciona completamente. Nadie me quiere. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Para dónde iré? El patito feo comenzó a caminar con mucha tristeza. Pasaron muchos días, semanas y meses. Y el pobre patito feo iba a la deriva, solito en el profundo bosque. De pronto, se detuvo y sintió muchísimo frío. ¡Oh! ¡Hace mucho frío! ¡Ojalá tuviera una cálida casita! De repente, una enorme bola de nieve vino rodando desde atrás. Y el pobre patito quedó atrapado allí y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Un leñador que cortaba árboles en un bosque cercano, escuchó los gritos del patito y corrió a ayudarlo. ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Ven aquí! ¡Necesitas algo caliente para beber! El leñador levantó en sus brazos al patito feo y lo mantuvo calentito en su abrigo. Lo llevó a casa y lo mantuvo envuelto en una cálida manta, justo frente a la chimenea. ¡No te preocupes, pequeño patito! ¡Yo me encargaré de ti! Y así fueron pasando muchos años y el pequeño patito feo creció bajo el cuidado del leñador. Pero se aseguró de una cosa. Nunca más volvió a mirar su propio reflejo. En una tarde soleada, el patito andaba en los alrededores de un lago. De pronto, vio a varios cisnes nadando en el estanque. ¡Mira esos cisnes! ¡Se ven tan hermosos! ¡Desearía ser un lindo patito también! ¡No tengo amigos porque soy muy feo! ¡Me siento tan solo! Para su asombro, vio que todos los cisnes se dirigían hacia él. Vio al cisne más hermoso que jamás había visto. ¡Ey! Nunca antes te habíamos visto. ¿Eres nuevo aquí? No, pero vivo cerca con el leñador. Es solo que no salgo de casa muy a menudo. ¿Y eso por qué? Porque soy un patito feo. Nadie me quiere. A nadie le gusto. No le sorprendió que todos se rieran de él. Decidió darse la vuelta cuando de pronto escuchó la voz del cisne hermoso. ¡Espera! ¿A dónde te vas? Incluso ustedes se ríen de mí. Es por eso que nunca salgo de casa. Nos reímos porque dijiste que tú eres un pato. ¿Qué quieres decir? ¡Sí! Tú no eres un pato. Tú eres un cisne. Y nunca había visto un cisne tan lindo en mi vida. Él no podía creer lo que acababa de escuchar. Y se quedó allí en estado de shock. Y luego de unos segundos pudo decir... ¿Qué? El cisne hermoso tomó el ala del patito feo y lo llevó al estanque. ¡Mírate tú! ¡Eres un cisne! El patito feo se inclinó sobre el agua a regañadientes. Porque no quería ver lo feo que era. Pero lo que vio lo dejó totalmente incrédulo. Él no es un pato. ¡Es un cisne! ¡Un guapo y joven cisne! ¡Soy un cisne! ¡Saltó y voló y nadó de pura felicidad! Y de pronto se detuvo para agradecer al cisne hermoso. ¡Muchas gracias por hacerme saber quién soy! ¡Ja, ja, ja! Así que ahora que sabes que eres un cisne, te unirías a nuestro grupo. Viviríamos juntos como una familia feliz. ¡Sí! ¡Me encantaría hacerlo! Y entonces el patito feo y el lindo cisne saltaron al agua con el resto de los cisnes. Y nadó orgulloso con ellos. Entonces el pato nunca fue pato. ¿Siempre fue cisne? ¡Ja, ja! ¡Sí! Y es por eso que la moraleja de la historia es... Un diamante no conoce su valor hasta que está pulido. ¡Ajá! Buenas noches, Tofu. Ya es hora de dormir. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!